Bien y acá estamos en la opción 4 y última que es Assassination Classroom, que es la de Koro-sensei. Así que primero vamos a ver un poco el trailer oficial. Y bueno, vamos en 3, 2, 1, va. Y después leo lo que sería el argumento o la sinopsis. Ok, me callo que ahí empiezo. Somos asesinos y tienen que matar al maestro. ¿Qué ocurre? ¿Cómo llegamos aquí? Soy Karasuma, de la Ministra de Defensa. Lo que estoy diciendo es que estamos en el negocio de Klesimai. Voy a necesitar que te maten esto por la razón de la humanidad. La amenaza es tan real. Desde este próximo marzo, va a abandonar la tierra, lo que significa que tú, debes ser asesinos. No voy a dar. ¡Suscríbete! ¡Hurray! 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 ¡Today, vamos a hablar sobre los recibidos! ¡Fast y kill! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Ok, ese fue el trailer de Assassination Classroom y ahora voy a leer el argumento que dice... A ver... La Tierra se ve amenazada por un poderoso monstruo que destruyó el 70% de la Luna con su poder, dejándola permanentemente en forma de cuarto creciente. El monstruo afirma que dentro de un año la Tierra también será destruida por él, pero ofrece a la humanidad una oportunidad de evitar ese destino. Este mismo comienza a trabajar como maestro en la clase 3E de la secundaria, bueno, cuyos estudiantes tienen el objetivo de asesinarlo. El gobierno japonés promete una recompensa de 10 billones, 100 billones de dólares sería, de los yenes, a cualquiera de los estudiantes que logre matar al monstruo. Los estudiantes nombran al monstruo como Koro-sensei, una combinación de las palabras Koro-sensei, imposible de matar, y Sensei, profesor. Sin embargo, estos prontos descubrirán que se enfrentan a una tarea casi imposible de realizar, en parte debido a que Koro-sensei no solo tiene varios poderes a su disposición, incluyendo la capacidad de moverse a una velocidad de match 20, que debe ser algo muy rápido, sino que también resulta ser el mejor maestro que han tenido en su vida, quien además de ayudarles a mejorar sus calificaciones, también les ayuda a resolver sus problemas personales y perspectivas para el futuro. Así que bueno, esta es la opción 4, ya saben, si quieren que vea este anime, tienen que dejar su me gusta en este video. Así que bueno, esas fueron las 4 opciones, ya saben, voten y bueno, vamos a ver cuál es la que gana. Sin más, nos vemos en los siguientes videos. Bye.